Los jugadores Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado fueron presentados como los últimos refuerzos de Santos Laguna de cara al torneo clausura 2017 de la Liga MX que inicia este fin de semana. Luego de unos días de descanso por su participación con el América, su anterior equipo en la final de la apertura 2016, en sus primeras declaraciones como elementos del conjunto lagunero, el mediocampista Martínez externó la inconformidad sobre su salida del América cuando aún estaban en competencia. En su momento me había enfadado un poquito de la forma que se había dado, pero a la vez contento porque uno que se tenga que tener en cuenta en otro equipo antes que termine un campeonato yo creo que también es importante y yo creo que en su momento los rumores, los lo estaban diciendo y pero no estaba nada concreto, pero estaba defendiendo todavía otros colores, mi cabeza obviamente estaba en lo que era todavía la competencia, el mundial de clubes, el campeonato de liga y ya luego después de que se dio todo eso ya me contacté con la gente de Santos y quedó todo arreglado y ahora por eso te digo contento, muy feliz por estar acá, creo que vengo a aportar con mis compañeros, tratar de ganarme la confianza de ellos, de ganarme la confianza del cuerpo técnico y lo más importante que es de la gente. En su oportunidad Ventura Alvarado señaló que su llegada al conjunto de la comarca le servirá para adquirir más experiencia y tratar de consolidarse en el balompié nacional, además de que llega bien en lo físico. Notimex.